Yo soy Juan Diego Mejía, soy odontopediatra de la Universidad CES. Estoy aquí para invitarlos al simposio de urgencias que se realizará el viernes 15 de marzo en el Teatro de la Universidad. El tema que yo trataré con ustedes es sobre los defectos del esmalte, en especial sobre el diagnóstico diferencial de todos los defectos que existen y las hipomineralizaciones. De verdad son temas muy interesantes, vamos a tener de todas las áreas especialistas y esperamos que como todos los años ustedes vengan en gran cantidad y se lleven muchos conocimientos.